Buenos días señores y señores aquí vi Reginbull estamos ya en Dark Souls 3 y os traigo una cosa que es bastante interesante hacerla nada más empezar el juego cuando llegas al santuario de fuego y es un glitch que te permitirá entrar o acceder a parte de la torre sin pagar los 20.000 ya sabéis que aquí hay una cosa que te vende esta señora que es una llave de 20.000 la llave de la torre que está pensada para que tú accedas a ella bastante más avanzado el juego pero si vamos a la entrada por aquí esta es la entrada a veces podéis encontrar aquí una niebla esperad un poquito y se disipa y podréis salir subís por aquí por la izquierda aquí también suele haber niebla y salís por aquí y subís y veis que aquí hay una torre tal y cual y cerrado bien cogemos aquí el objeto de momento no podemos hacer nada pero ya veis que hay una escalera para bajar y luego ir y volver pero podemos acceder a esa parte gracias a un glitch que consiste en saltar vamos a quitarnos todo el equipo eh un glitch que consiste en saltar desde el árbol porque una vez subamos al árbol vamos a elevarnos un poco y saltar ahí vamos a ver si nos sale bien si no pues lo haremos hasta que nos salga eh la idea es esa eh y tenéis que probar hasta que os salga porque es muy interesante esto es muy interesante porque nos permite coger dos cosas bueno acceder a los cuervos ahí casi acceder a los cuervos y coger el anillo que te da más almas que podemos equipar ya para con más almas subir antes de nivel normalmente me sale enseguida pero ahora que estoy grabando tardaremos un poquito más y la otra cosa que vamos a coger es no la otra cosa que vamos a coger aparte de ese anillo es un fragmento de estos más que ya de salida nos va a venir de perlas no hay que ir un poco hacia el lado izquierdo eh hacia el lado izquierdo vamos a ver bueno por fin por fin nos ha salido muy bien una vez estamos aquí lo que tenemos que hacer es venir por aquí a ver no me acuerdo si había más objetos por aquí creo que no no bien entonces nos metemos aquí nos metemos aquí con mucho cuidado ya veis que estamos en el santuario arriba aquí vamos a tener los cuervos a los que podemos intercambiar cosas que están ahí arriba los veis dame pompón dame tal bien primera gozada fragmento de estos ya nada más empezar segunda gozada aquí no sé si se activó en el otro hay un una pared de las ilusorias vamos hasta aquí nos tiramos aquí y sorpresa anillo de serpiente plateada codiciosa que todos los de las aves souls sabéis que va a servir para que los enemigos caídos cedan más almas así que ya desde el principio no habéis hecho ni empezar el juego luego os dejáis caer aquí para volver no habéis hecho ni empezar el juego y ya tenéis un frasco de estos más y ya tenéis el anillo que os va a permitir incluso subir al principio más niveles bueno y con esto y un bizcocho hasta luego espero que os haya gustado